bueno chicos como ya sabéis pues me falta poco para monetizar en pantalla voy a hablar un poquito de los cambios que pretendo hacer quiero cambiar mi bar y de aquí arriba e intentaré cambiar también el logo lo mejor una foto mía y y lo del miembro pondré como algo que también pondremos tipo no pondré un emblema que signifique que bueno que eres de mi canal y la antigüedad que le tengas en el canal entonces eso haré un cambio radical también lo que he dicho un cambio radical de el banner todo todo intentaré cambiarlo y tal ese es un punto segundo punto intentaré recortar los vídeos como hacía antes ya para que me entiendan yo antes por ejemplo aquí más antiguos pues ponía de partidas y más aquí te ponía pues partidas de 20 partidas del fifa de 27 minutos pero a lo mejor del fornit te ponía a lo mejor no sé por ejemplo aquí lo del paco penín 12 minutos o algo así es que también es que tengo mucho vídeo del fifa yo yo antes era muy muy fifa pero luego con el tiempo no conoces otro juego conoces otros conoces otras cosas y dices ostras pero pero eso era muy muy fífero por ejemplo yo te ponía cosas aquí de vídeos cortos no sé también subía vídeo de ayuda pero nadie lo veía entonces mira subía vídeo de 24 minutos pero es que pensé en recortar pensé recortar y si vamos a lo mejor aquí a más populares encontraremos un ejemplo claro aquí 23 minutos por ejemplo como en el falgais en el falgais o estandbergais te recorto pues la parte de entremedia porque a nadie le interesa como un rival y pierde tiempo entonces por ejemplo por ejemplo es que no encuentro aquí partidas populares te es que yo recortaba mucho es que también para ponerse a buscar y todo eso pero es que las partes más populares que he tenido han sido las largas no las cortas entonces mmm no sé un ejemplo tío es que quiero encontrar un ejemplo y no lo encuentro o sea tiene que haber una partida corta no sé listas o sea es que tengo aquí un montón de listas de reproducciones progustar eh camara 5 capítulo 1 o sea es que yo te meto aquí un montón de capítulo 3 por ejemplo aquí yo creo que mira te metí a partidas de 7 minutos chava pero porque me he encontrado yo aquí rivales mmm entiendes por ejemplo esto lo ha cambiado no sé por ejemplo partidas así de 7 minutos un poquito así un poquito explicando sé que me estoy enrollando mucho pero es para que se entienda comparado con una partida de ahora que con una partida de x minutos no pero eso eso el tema de los baneos vale mmm no voy a banear a alguien que ya sé que banea gente que a lo mejor que venía de buenas y que ha hecho oye jugamos no sé qué no sé cuánto y que le he baneado mmm le pido perdón o sea le pido perdón pero si te pones en plan pesado que te dicen que no que estoy jugando con mi amigo o que no me interesa eh jugar contigo en ese momento de espérate que a lo mejor gano la partida y digo venga jugamos juntos pero que te pongas en plan plasta eh también hay que comprender que a lo mejor hay gente que no le gusta jugar con seguidores hay gente que le gusta jugar con seguidores mmm solo este lo juega a lo mejor hay gente que dice bueno solo me gusta jugar con amigos míos hay gente que a lo mejor le gusta jugar desconocidos que hay muchas maneras hay muchas maneras de jugar con alguien entiendes pero la cosa es esa pero tampoco yo creo que a ver con el tiempo que con eh soy sé que estará viendo esto me ha hecho comprender que eh he sido un poquito duro con con esas personas pero es que también eh tengo que decir que esas personas eh día tras día eh como que me insultan en tiktok en twitter en youtube en twitch en todos los lados eh me sin me hacen sentir como una persona que coño que no te he hecho nada malo y me estás insultando el otro día estábamos en el discord catorce personas y ocho personas me estaban insultando tres o cuatro muteados y dos o tres personas estamos hablando de chile y gente diciendo gilipolleces que quieres que haga pues cojo y me largo luego esas personas van diciendo cuando haces directo oye jugamos oye porque me vanías esas personas eh me están insultando día tras día en internet o sea yo ya no es que directamente yo ya no sé diferencia si esa persona viene de tiktok eh sin decir nada eh si esa persona es una desconocida y solo quiere jugar con alguien es que ya no saben diferenciarlos porque son tan irrespetuosos que hablan de cosas serias de oye que no sé qué no sé cuánto y tocando tambores poniendo sonidos insultando que dices que un helado de vainilla un helado de vainilla y empiezan a decir gilipolleces que yo estaba a gusto tomándome un helado de vainilla y viendo a Carola jugando a un juegazo que es el Wukong y que empiezan a tocar los huevos y yo mostrando en pantalla que el juegazo para que lo vean vean si lo quiere ver así de vista pero que me estén tocando los huevos es que es cero empatía que os dicen tío que no insultéis no sé ser respetuosos no toquéis los huevos es que el otro día un chaval se creó tres cuentas tres cuentas para tocar los huevos se crean multicuentas para tocar las narices es y lo queréis interactuar conmigo lo tal no es que sinceramente es que yo sinceramente si queréis jugar conmigo Pues juego y ya está Pero sin echar de voz Vosotros a vuestro rollo Y ya el mío O sea Es que directamente La gente empieza a insultar A alguien sin interactuar con ella Sin tratar 20 minutos Con ella Es que El internet es así ahora mismo O sea Yo hace dos años Cuando Podía hacer directos en TikTok Me encontré un chaval Que me quería hacer dúo Y Y Y la gracia tío Dice ponte a bailar Me puse a bailar y ya está Pero al final Nos caemos de puta madre Pero es que El tema de internet Ahora mismo Que te pones 20 minutos Jue una persona Y ya sabes Si esa persona te cae bien O te cae mal Es que es así Hay gente que a lo mejor Al principio me ha insultado Y no me ha hecho por privado Tío que Lo siento mucho Si te he insultado Pero la clave Es que tú reconozcas Reconozcas Tu propio error Que diga Mira Te trata mal Y ya está Pero es que Que vayas tratando mal A las personas Luego Es que Es lo que digo Luego queréis Que una persona Juegue con vosotros Que una persona Os abra el MD Que queréis que una persona Interactúe con vosotros Pero es que No No lo ponéis fácil Entonces Mi norma va a ser Que Si juego con vosotros Va a ser Con Normas específicas Vosotros Con A tu rollo Con el chat de voz Y yo con el mío Separados Pero jugaré contigo Eso es bien Es que Estáis jugando A personas Sin conocerlas Sin Preguntar Directamente El contexto No es bien Y Y eso Va a ser Mis normas Y Nuevos cambios Que va a haber El canal Si voy a jugar Con vosotros Pero Vosotros Muteados ¿Vale? Que también Esto va Referente A El debate Que me dijeron Que Que sí Que no me cuesta Una hora O dos horas Jugar con alguien Lo que dijo Paula Pero La cosa es Que Pues eso Que Si esa persona Va a empezar A chillar Va a empezar A petar O va a empezar A comportarse Como un crío De cinco años Es como Lo siento No puedo jugar Contigo O sea Es que es así Que la gente Ya empieza A comportarse A lo mejor Como Si eres amigo De toda su vida Y que te falte Su respeto Diciendo De todo Pero ¿Cómo Me interactor Contigo? Pero Eso Eso Va a ser Los cambios Y Intentaré Hacer Mejores Miniaturas Mejores Vídeos Y Mejores Cosas Bueno También dije Que Cuando Tuves Un poquito Más De dinero Iba a hacer Videoblogs Intentaré Puedes Buscar Elementos Para mejorar La calidad Del canal O sea Buscar Directamente Pues eso Una mejor Cámara A lo mejor Si me tengo Que llevar Un portátil Para ir De viaje Pues Tengo un portátil Para los viajes X Cosas ¿No? Pero Eso Y Tal Bueno Esos son mis cambios Si la gente Empieza a portarse Bien Y Empieza A ser Respetuoso Conmigo Empezaré A hacer Privadas Hacer Privadas Pero la gente Tiene que ser Muy muy Respetuosa Conmigo Si no Adiós Muy buenas Adiós Privadas Si la gente Solo va A tocar Los huevos En las privadas Fuera Es que Directamente Fuera Adiós Muy buenas Cero Privadas Porque hay gente Molestando Intento Interactuar Con vosotros Por Discord Y me falta En el respeto Bueno Y también Por un chat De Twitch Que se me Falta El respeto Lo queréis Que interactúe Pero eso Intentaré Interactuar Más Con mis Seguidores Y Me refiero En plan De Saludos Y Y todo eso A la mínima Falta de respeto Restricción O bloqueo Ya está Pero bueno Así que eso Esto van a ser Mis cambios También La cantidad De vídeos Intentaré Hacer Uno diario No hacer Dos vídeos Diarios La duración De los vídeos Lo he hecho Antes Pero Si Es algo Que digas No es importante Pues Se puede aplazar A un día Siguiente Y ya está Pero si Es algo Importante Oye chicos Hoy No sé qué Los servidores Del fornite Están inactivos O por ejemplo Hoy ha salido Una temporada De Stumbleguys O del Falguys Entonces Dices Bueno Pero eso Si es algo Nuevo Nuevo De urgencia Si que merece A lo mejor Un doble vídeo Pero si no No Si no Lo aplazo Los shorts Para que el canal Siga creciendo Pues tendré que hacer Dos o tres shorts Y será lo mismo De tiktok Algunos Y todo eso Porque Digo algunos Lo mismo Porque Los shorts De De youtube Eligen un minuto Entonces Lo de Lo de Tiktok Son de Hasta Diez minutos Entonces Como que Puedes montar Hay Una partida Entera De fornite De tres o cuatro Minutos Que Que tal Pero bueno Pero Eso Eso es un Cambio Intento que El canal Mejore Y Bueno Exijo Respeto Educación Que Poco a poco Yo creo Que se va Perdiendo Y si queréis Si queréis Pueda interactuar Con vosotros Lo primero Que necesitáis Es que Me respetéis Más Directamente Que Tengáis Mejor Educación Es decir Oye Por favor No Directamente Es que De primeras Vosotros Pensad Que una persona Errando Sin preguntarte Te diga Oye ¿Puedo jugar contigo? Pero Primero Te envía La invitación Y luego Te dice Oye ¿Puedo jugar contigo? Primero Pregunta Escucha La respuesta Y primero Escucha Que sí O que no ¿No? Y lo lógico Es como Tío Como en una panadería Tú no coges El pan Y luego Oye ¿Cuánto cuesta La barra? Lo primero Es preguntar ¿Cuánto cuesta La barra? Y luego Coges La barra Del pan Pero bueno Así que Eso Así que chicos Dejad Y suscribiros Y nos vemos Adiós La barra El pan